Eva Fernández Garza es una de las herederas del imperio de FEMSA. Eva es bisnieta de Eugenio Garza Sada, el empresario conocido por sentar las bases de Grupo Visa, compañía que terminaría convirtiéndose en FEMSA. Su abuelo, Eugenio Garza Lagüera, fue reconocido por haber creado el concepto de las tiendas Soxo y por incursionar en el envasado de refrescos. Hablando de sus estudios, Eva Fernández Garza se graduó en 2003 de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Parte de las actividades que tiene la familia Garza Sada es en el sector filantrópico y la ayuda social. Un ejemplo es la actual Fundación FEMSA, donde ahora opera Eva Fernández y que ha apoyado a 1,069 comunidades e impactado a 46 millones de personas. El futuro para Eva Fernández Garza indica que se adentrará cada vez más en los negocios de la familia y las actividades filantrópicas que siempre los han caracterizado. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.